¡Sábado diecinueve de junio! ¡Al teatro Fox de San Bernardino! ¡El regreso del romanticismo! ¡Con el grupo ladrón! ¡Ladrón! ¡Y te vi con él! ¡Y de la mamacинfa! ¡Mírame, quieren! ¡Gordiones del amor! ¡Guardianes de la voz! ¡Control! ¡Caballo dorado! ¡Viento y sol! ¡Los caminantes de Humberto Navarro! ¡Los caminantes de Humberto Navarro! ¡El regreso del romanticismo! ¡Sábado 19 de junio! ¡En el Teatro Fox de San Bernardino! ¡En el Teatro Fox de San Bernardino! ¡Preventa de boletos en Tiquetón.com! ¡Boletos VIP 100 dólares con cena incluida! ¡Informes 562-200-8085! ¡Un evento más de Rojas Entertainment y JM Navarro! ¡Suscríbete al canal!